Damas y caballeros, ahora si dejando el llanto a un lado Viendo lo que le encanta el pueblo panameño A través de la potente señal de Cube Estéreo Y el Facebook de Agustín Navarro Filmación de Robles, nos vamos en el Gallino Picao, 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 Picao de Panamá Ahora si, Cerrucho Va la cosa con calma, el hijo Y en el Picao de Panamá, aquí está La voz potente de Herrera Armando a Isprua por Cube Fuego de Agustín Navarro, filmación de Robles Gracias, ojita muñeca por pagar lo mío Por aquí pasó el Chacalín, se la llevo Por aquí pasó el Chacalín, se la llevo Ay, vamos Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, yo, ay, ay, ay. Aploma Rubén Moreno, también mi amiga Sojar Yo le voy a demostrar, soy un carácter sereno Soy un trabajador muy bueno, que tiene la disciplina A mí nadie me domina, yo tengo fama y renombre Así le cantan los hombres de los pintos de las minas Chico que era bella, chico que era bella Chico que era bella, chico que era bella Gracias amigo Chupita Gracias amigo Chupita, Nelson Rodríguez y Teodoro Que pagaron con decoro, la plata mía bien juntita Oh que hazaña tan bonita, los quiero felicitar Aquí yo vine a cantar, yo canto Salomí grito Yo si pago en el tuquito, Armando es igual que Oscar Eeeh Oh, 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 oh Y guitarrita montañera mañana me voy con ella Yo me voy mañana Pues la mañanita llega la mañana Yo también le cantaría, yo también le cantaría y voy a decirle ya, el hombre es merca, Panamá, el padrino es César Díaz. Hombre que tiene valía, hombre que tiene valía, manifestar lo que quisiera, desde frontera a frontera, y voy a decirlo aquí, el hombre despide a ti y usted haga lo que usted quiera. Aquí no venga a rezar, porque no se lo permito, cante si vino bonito, si es que vino a improvisar, yo lo voy a sobrellevar, yo salgo improvisando, aquí está un exprú armando, listo para contestar, entre Armando, entre Oscar, hay uno que está estorbando. Hay uno que está estorbando, hay uno que está estorbando, me dijo este trovador, ha cometido un error, y Ariel lo está escuchando, yo sigo versificando, yo soy improvisador, escúchame por favor, soy hombre que continúa, pero es que Armandito Isprua, él va de más a menor. ¡Ey! Sin nada de fantasía, debe de tener constancia, si usted es como la ambulancia, mucha bulla y está vacía. Sin emociones Robles, humildemente, ahí. Ay Dios mío y mamá mía, yo nací para cantar, en este mismo lugar, yo soy un hombre parejo, con los versos de mi viejo, el diablo nos va a llevar. El diablo nos va a llevar, me está mentando a su viejo, que era un drómano de parejo, muy distinto a ti Oscar. Yo te voy a aconsejar, yo te voy a aconsejar, usted que está pequeñito, mejor vaya suavecito, unos vienen, otros van, Prudencho fue un gavilán, usted solo es un pajarito. Venga pa' acá, pajarito, venga pa' acá, pajarito, que yo le improvisaré, adelante seguiré. Y usted lo sabe Armandito, sabe que lo felicito en la rima improvisada, ante una fanaticada, voy a dejarlo en silencio. Quien cantaba era Prudencio, pero este no canta nada. A cantar yo me dedico, a cantar yo me dedico, y a defenderme yo voy, si un pajarito soy, por qué no me coge el pico. Nuevamente yo lo explico, nuevamente yo lo explico, por acá, por arrejando, ustedes escuchando están, que es lo que te pasa Armando, recuerde que está topando con el hijo del gavilán. El hombre no ha de rimar, el hombre no ha de rimar, ante un público lustrido, lo único que le pido, no se me ponga vulgar. Lo quise sobrellevar, porque soy un trovador, y pienso que a lo mejor, era un cantador de brillo, el gavilán de botoncillo, pero este es un picaflor. Yo si canto mejorana, yo si canto mejorana, de testigo está la gente, y yo canto los torrentes como a mí me da la gana. En el monte de la sabana, en el monte de la sabana, yo te lo digo Armando, la guitarra está sonando, yo no me quedo en silencio, con el hijo de prudencio, ahora si estás topando. Ahora si estás topando, el pueblo cuenta se dio, yo creo que se equivocó, pero lo sigo, escuchando, yo lo voy sobrellevando. La cantadera se entiende, porque a mi niño no me frena, no me la tiro de macho, pero ganarle un borracho, creo que no vale la pena. No me trate de borracho, no me trate de borracho, que yo soy un trovador, que le doy vida al boscloro, o sea, yo soy un hombre macho. Desde mi memoria no tacho, desde mi memoria no tacho, y en decirle yo quisiera, desde frontera a frontera, no espere que lo destruya, hasta aquí llevo la bulla, desde Bullero de Herrera. Desde Bullero de Herrera, te voy a sobrellamar, y se me ha creado Oscar, oye, en esta cantadera, usted a mi no me supera, yo sí tengo los reflejos, mejor porque se parejo, demuestre fama y renombre, que el seco es para los hombres, y no para cualquier pendejo. Algo yo le garantizo, algo yo le garantizo, algo más de este torrente, entre más bebo aguardiente, entonces que yo improviso. Soy un hombre preparizo, soy un hombre preparizo, desde Chiriqui a Darién, ustedes lo saben bien, y no me digan que no, mi papá a ti te cinchó, y yo te cincho también. En este Japúa, en este Japúa, en este Japúa, Japúa, el que me quiere cinchar, como querer avanzar un caballo con alambre púa. Aquí está el maldito Isprua, yo tengo ese crucifijo, a que me escuche, le exijo, aunque el pecho me taladre, y yo le palí a su padre, y hoy acabo con el hijo. Ay, morena, que usted a papá le ganó, que usted a papá le ganó, usted si habla bajeza, está al mal de la cabeza, eso nunca sucedió. Ahora he quedado yo, en este mismo lugar, que me gusta improvisar, en fracciones de segundo, él te dejó moribundo, yo te acabo de rematar. No me estás diciendo nada, Oscarito, ¿qué pasó? Su papito lo encontró, tiene a la gente cansada, no me cante payasada, en ese Japúa, Japúa, y verso que continúa. No quiero que se moleste, que acerque el Cerro Silvestre, el que al manda, es Armando Isprua. ¡Ay, no lo tome como insulto! ¡No lo tome como insulto! Y es más, decirle que hiciera, la voz potente de Rena es un verdadero burco. Y ya nada queda oculto, yo nunca cometo errores, y lo saben los señores, desde frontera a frontera, la provincia de Herrera está huérfana y cantores. Lo dices por Rubén Moreno, y ese reto se sentó, solamente el topo, con un trovador muy bueno. Con un carácter sereno, yo no te quise joder, me tuve que defender. Un aplauso pa' Oscarito, otro para el maldito, ya me tengo que ir. Un aplauso pa' Armandito, un aplauso pa' Armandito, otro aplauso pa' Rubén. Ustedes escuchando bien, que el hombre queda solito. Yo que si canto bonito, yo que si canto bonito. Tengo un cerebro liviano en torrente de mesano. En donde parado estoy, ya me despido y me voy pa' mi tierra de vallanos. Son dos cantores de Herrera. Son dos cantores de Herrera. Por eso yo me senté, ahora improvisaré. No quise darte madera, soy de la mente ligera. Espero que usted me escuche, no es para que le serruche. Y en eso de improvisar, oiga, pélelo, Oscar. Cuidado, lo tumba, le estuche. ¡Ey, ey! Cuando pelean en pandilla. Cuando pelean en pandilla, nadie le tengo miedo. Yo realizo lo que puedo con una mente sencilla. Yo si soy la pesadilla, tú sabes bien que es así. El verso yo lo aprendí desde frontera a frontera. Que vengan todos los de Rueda, que nadie me gana a mí. Ayer mandé a mi marido a la barra y a planchar, porque tenía que estrenar en la fiesta un vestido. Me dijo muy atrevido, yo le dije sin reproche. Dame la llave de coche y no me grites, pendejo. Me obedece o te dejo, durmiendo solo esta noche. Si le pasó un horrible, yo le metí a él. Y quien me trajo a Daniela, no es puerca que da manteca. Oiga, ojito de muñeca, esa hembra no me consuela, pero la estrua le revela. Aquí contenta la ven y sin nada de desdén. Yo mantengo una saloma, se anda buscando paloma para ayudarle también. Para ayudarle también. Así lo dijo Armandito, sabe que lo felicito, ya se lo dice Rubén. Saco rimas de mi cien, saco rimas de mi cien. Lo dice Rubén Moreno, yo me mantengo sereno. Está buena la parranda, le anda pagando manda a Jesús de Nazareno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oiga, la mañana no bella, yo me voy mañana. Pues la mañanita ya que la quita se vella, mañana me voy con ella. Usted ha escuchado a Rubén Usted ha escuchado a Rubén Que ha emprendido su saloma Amando habló de paloma Y es que le gusta también Desde Chiriqui a Darien Hago mi presentación Yo canto de corazón Y es más decirle y quería Pa' quitarle su picatía Vámonos pa' una pensión Con la cabeza agachada Con la cabeza agachada Mi marido obedeció Se acostó pero dejó Platos pa' ir la lavada Yo llegué en la madrugada Cansada por este relo Torcí muy bien el pañuelo Pero con él me reclama Fui lo bajé de la cama Le dije duerma en el suelo El marido te dejó El marido te dejó Y ya te quiso apartar Si no sabes cocinar Yo pienso que un buen arroz Yo creo que se equivocó Pero está improvisando La hembra está bailando Pero ahora el marido Ya se encontró este querido Que se llama Aisplú Armando En la mesa lo senté Después le dije Monalta ¿Qué pasó? ¿Qué le falta? Nuevamente este café Nuevamente le grite Está cocinando mal Eres un hombre fatal Contesta ¿Qué te ha pasado? Que este viste pacado Está bajito de sal Que está bajita de sal La hembra se está cayendo Y yo que la sigo viendo No soy un hombre inmortal Yo soy el original Cantando yo te diría Ay Dios mío Ay mamá mía Vete conmigo Esta noche Que te lo hago en el coche Y mañana por el día Búscame bien la pollera Búscame bien la pollera Búscame bien la pollera En el último rincón Y plánchala con amidón Que voy pa' la cantadera Y toda la tera tera Limpia bien los servicios Que no quede ni un inicio De sucio en ningún lugar No te vayas a sentar Sin terminar los oficios Un aplauso para ella Que se atrevió a improvisar La voy a felicitar A la luz de las estrellas Y sin nada de querella Daniela tiene renombre Le pido que no se asombre Pero a verla en esa facha Yo creo que Daniela borracha No aguanta el calor de un hombre Campesina soy señores Campesina soy señores Algunos me apadan chola Porque conozco tan sola Mi campesina labore Tengo versos de amores Pa' nuestra naturaleza Pero cuando la tristeza Invade en el alma mía Me refugio en la poesía Que es mi única riqueza El aplauso El aplauso que se sienta Para los trovadores Boca Ramos Armando y Prue Rubén Moreno Es bien, es bien Así se canta Espera más Apareció Mecaniquín Apareció Mecaniquín Trajo un chaleco Por si acaso A través de filmaciones Robles Y el Facebook De Agustín Navarro En el cumpleaños Y la fiesta De Cerrucho En el Harding Floor De Cerro Cerro Sin Petro Y el Rey Hanga El gobierno Damas y caballeros Públicos presentes Les damos las gracias A todos y cada uno De ustedes El aplauso Que vive el día de padre Gracias Panamá Gracias a los que vinieron A la cantadera A nombre de Agustín Navarro A nombre de Filmaciones Robles A nombre de Club Estéreo También que nos acompañó Elvin Samaniego Raulito Pinzón Oscar Ramos Rubén Moreno Armando y Prúa Este humilde servidor Checo Banda Con el deber de siempre Agradeciéndole a todos Y quedaron ustedes De igual manera También agradeciéndole A A el amigo Cerrucho Por el asunto De habernos contratado Para este tremendo evento A todos y cada uno De ustedes Que Dios me lo bendiga Ricamente Quedamos con Derecho de volver A compartir Venga por acá Agustín Para despedirme entonces Venga por acá Checo Usted es el encargado De la tómbola De la tómbola Viene la tómbola Del cintillo de entrada Así que pendiente Pendiente ustedes Lo que compraron La entrada Yo no Porque yo entré fiado Venga por acá entonces La gente que tiene El cintillo Vivo Porque viene la tómbola Viene la tómbola Usted con el cintillo De entrada Se gana Una wallet Para caballero Primero Y segundo Se gana Un reloj Tommy Hilfiger ¿Cómo es el asunto? Checo Su marca ¿Usted es el dueño de eso? Llegó Mitre Mecaniquín En el calendero Llegó Mitre Mecaniquín Ese es el pregón Que está más pegado Ahorita mismo ¿Cuál es el problema? Oye, cómo no, checo Vamos a ver entonces Oye, aquí no hay como 10 boletos Vamos a llamar Venga usted para que suba Venga usted para que suba Para que saque el premio A la señorita ¿Cuál es el primer premio? ¿La Guale o La Guale? Vamos a ver Solamente un solo boleto Uno solo Pero no lo mire Está mirando mucho Para allá adentro Vamos a ver Oye, pero por qué meten Boleto en blanco Si la gente La gente estaban comprando No hay que meter boleto en blanco Aquí vamos Ahí no dice nada Ahí no dice nada Está Ese nombrecito Es en computadora Ah, el boleto El número Miren Miren el cintillo 01499 01489 01489 01489 Dígalo, dígalo 01489 El que tiene el boleto 01489 No se vendió Es que si no se vendió Ese quedó allá Ese no se vendió Ese quedó allá En la A ver A ver Asobrese usted El último Que vino a la fiesta Fue oíto Muñeca Y se va a ganar Unas guales Miren usted Oiga El que está El que está Para darle Le guardan Bien el segundo Háganse para allá Ya pasó la sesión De fotos En otro lado La sesión De fotos En otro lado Que seguimos Acá El otro Venga que nos vamos Estamos sobre el tiempo Nos van a tomar La El toque de queda Aquí en el área De Puente Centenario El número 01450 01450 Miren bien El boleto 01450 Ya se fue No hay No hay No hay derecho Para otro Viene Viene Carlitos Sánchez Oye Esta gente Yo voy a tener Que engordar También Para ver Si me gano algo Ay Dios mío 450 Entonces no es Entonces Quedó para la próxima O viene otro A ver Filmaciones Robles Humildemente Ahí Chupita El amigo Chupita Se ganó Se ganó Un Brasil Chupita Se ganó Un Brasil Ey Pero esta cartera Oiga La primera cartera Que a mí me regalan Sin ni un cuadro Adentro Esto no se vale Señores Esto es de mala suerte Y si cuando usted Si usted regala una cartera Tiene que echarlo Que sea haciendo La mínima Adentro Oye Hombre No me invitamos a la gente Enamora Y a la orilla Y a la orilla La quebra Transmite No me llora El corazón Tú me pediste El corazón Yo te entregué Ay como yo la quiero tanto Ay sin corazón Yo me quedé Ey La micha afuera pues Ay échale Échale La micha afuera Ay échale Mecaniquín, huye que viene la señora, carajo Teregamento